Siento me muero sin tu amor Me mata el frío sin tu calor Siento me muero sin tu amor Si no estás cerca ya no soy yo Eres mi vida, mi gran tesoro Si tú supieras linda cuánto es que te adoro Cada mañana a sola lloro Llena el vacío que dejaste del imploro Sueño tus besos linda dama Luego despierto y en mi cama Es el vacío que te llama Regresa al lado de quien te ama Tú la llenas, tú la llenas Necesito de tu compañía Necesito, necesito Porque solo tú llenas mi vida Tú la llenas, tú la llenas Necesito de tu compañía Necesito, necesito Porque solo tú llenas mi vida, porque solo tú llenas mi vida Juntos otra vez, porque yo ves que con sabor a mi miel Juro que estás de amor, juramos amor a mi amor Porque yo ves que con sabor a mi miel Juro que estás de amor, juntos otra vez Siento me muero, sin tu amor, me mata el frío sin tu calor Siento me muero, sin tu amor, si no estás cerca ya no soy yo Hoy brevemente yo te lo explico, mi dama hermosa cuánto te necesito Que estamos cerca, dame un campito, para ocuparlo en tu corazoncito Puedo sentirte en compañía, toda la noche y todo el día Si tú supieras lo que daría, que fueras tú parte de mi vida Tú la llenas, tú la llenas, necesito de tu compañía Necesito, necesito, porque solo tú llenas mi vida Tú la llenas, tú la llenas, necesito de tu compañía Necesito, necesito, porque solo tú llenas mi vida 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 Juntos otra vez Siento me muero, sin tu amor, me mata el frío sin tu calor Siento me muero, sin tu amor, si no estás cerca ya no soy yo Oye, las coordenadas de los sueños, yo voy al motel Dime también si Siento me muero, sin tu amor, me mata el frío sin tu calor Siento me muero, sin tu amor, si no estás cerca ya no soy yo